qué tal señores pescadores nos encontramos en otro día más de pesca señores llegamos al punto el día de hoy vamos a estar pescando crappies traemos aquí ya la caña seis pies una sola pieza línea verde para el crappie seis libras traemos un jig color cabeza verde fosforescente yellow charchures y en plástico traemos el color rosita con cola verde igual muy llamativo para el crappie le vamos a dar a ver cómo nos va este día al igual traemos más plásticos aquí especialmente para el crappie vamos a estar probando de todo aquí traemos los jigs traemos más jigs ahí está lo que traemos traemos un poco de todo vamos a ver qué mal nos resulta y vamos a darle señores aquí está mi amigo ya él llegó temprano ya lleva varias y ahorita vamos a ver tenemos suerte ahí está qué onda si están picando no se calmaron dónde la madre ah no mames se me peló güey si güey señores fichón ahí está miren se soltó se soltó se soltó señores vamos a darle ahí está otra hija de la chingada se soltó la verga se está soltando no los estoy enganchando bien güey no 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 Ahí está No, no, está chingona, güey A huevo Pura tabla Ah, no mames Miren a este pinche monstruo Miren nada más Qué agresivas están Chingonzotas que salen, vean Así salieron en el Fox River, güey Tablonón Pura tabla Otra güey Ahí está Otra más Pura fichón Señores, otra, otra, otra Miren No mames, güey Se activaron, señores, bien agresivas Que están Ahí está Siempre lo he dicho El color rosita es el mero bueno El huevo Big one Sentí como la verían picando, güey Ahí está Bien, 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 bien Hieu Hieu H Jaw No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Miren cómo destrozó el plástico. Se activaron otra vez. ¿Se encuevó o qué? Se encuevó, vea. Se encuevó, vea. Ahí está otra más. Bueno, pues, señores pescadores, damos por terminada la pesca. Fue una mañana activa, fue una mañana activa, agarré seis, aquí el compa agarró como otras siete, ocho, una mañana muy buena, de crappy, una mañana fría. Este, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, dejar un comentario y mil gracias por todo el apoyo, señores pescadores. Nos vemos en el próximo video, saludos.